Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en el canal. En el capítulo anterior jugamos la parte final, bueno, final dice por todos lados. Estoy viendo si viene algún prólogo, así que vamos a grabar lo que venga, vamos a ver. Bien, esta es la parte de conexión entre un capítulo y otro. Como pueden ver, los personajes están con un gorro de fiesta. Están todos recontentos porque destruimos al Starkiller, así que vamos a vivir un día más. La isla de Luke, chicos, vamos para allá. Bien, la base del Starkiller ha sido destruida, y con ella la inmediata amenaza de la Primera Orden. De regreso en Dakar, R2-D2 se ha reactivado, revelando la información obtenida de los archivos del Imperio. Con esta información, la Resistencia finalmente puede completar el mapa con la ubicación de Luke Skywalker. Rey, R2-D2 y Chewbacca se preparan para el viaje que finalmente los llevará al Maestro Jedi, y con él encontrarán, no, y con él encontrarán por fin una nueva esperanza. ¡Ah, hay una nueva esperanza! ¡Mira todo lo que lleva! Te queremos, Leia. Eres lo máximo, Leia. Cuando usaste la fuerza, cuando la nave explotó en la cabina del comandante y saliste al espacio y usaste la fuerza, fue tan genial. Y digo, malta sea, ¿por qué no la usó antes? Será una larga subida. Bueno. Vamos a darle las movidas. Ahora tenemos un montón de armas. Ah, esta, mira. Otra parte de... Acá ninguno. Creo que ni Chewie. Chewie tienes un gancho. No, Chewie es el que tiene ganchos. No tenemos ganchos. Hay muchísimas cosas que me quedaron sin completar. Que mataba, que destruía a unos 4 y así sucesivamente. Me quedaron muchísimas cosas sin destruir. Pero cómo, si también tenemos sable láser. Esto debería de poder hacerlo también, Rey. Qué robo. Qué robo, güey. Bueno, nuestra parte principal en cada capítulo de esta historia. Que me ha encantado jugarla de esta versión, ¿no? De recolectar moneditas. Y destruir todo lo que están en los retos. Bien, a ver. ¿Cómo hacemos para llegar allá? ¡No! Ah, mira. Eso lo voy a poder traer con la fuerza. Bueno, ahí vamos. ¡Ah! Esas son misiones suicida, hermano. Son misiones suicida. ¿Cómo carajo me devuelve? O sea, a ver. Es para que el personaje muera por un minikit. ¡Ah! 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 Pobrecito, tiene que mantener ahí mientras subimos. ¡Ah! ¡Ay, perdón! Se atascó. ¿Puedes hacer algo desde abajo? ¡Ah! ¡Ah! ¿No puedo? ¿No puedo? ¡Ah! Sí, espérate, espérate, espérate. Había otra cosa que se podía construir. Ahí está. ¡Ah! No te... No te... ¡Aher! Ah... Gracias chicos, disculpen por atornudarles los auriculares Es superamplia, pero es simplemente de recolección Esto es simplemente para que no me pierda el Jedi Supremo, reconector de moneditas Ah, buena Igual por ahí hay otro camino, viste ¿Qué es lo que hay? Oh, sí Hola, guapo ¿Qué hace un minikit como tú en un lugar como este? Eh, no ¡GAS! ¡GAS! ¡Intentaré mover estas rocas! Ahí está. ¡GAS! ¿La cara? Eso. ¡Bien! Uy, es decir... ¡Ay, ay, ay! No sé si. ¡Bien! ¡GAS! Insisto, todos esos... Spark Que tú ves ahí, por ejemplo Eso es para el modo libre Yo puedo con esto, Chewie Siempre pienso que me voy a caer y digo Y estos lo pueden romper Buena Esos lo pueden romper ciertos personajes Que tienen como un blaster distinto No sé cómo es Tengo miedo de caer Oh No, espérate Le disparé Perdónenme, amo Luke ¿Viste? Ese es otro tipo de personaje Listo, ya está Ahí está, chicos Ahí está Luke Se acerca el final de esta historia A ver, por acá no hay nada A ver Moneditas, moneditas Listo, vamos Vamos, Rey Tú eres pro A ver con qué chiste nos van a A ver con qué chiste, claro, te dije yo Nos van a salir estos del ego Es muy buena esta parte Esta música siempre me gustó mucho Lamentablemente no la puedo dejar para el video Pero Y mira, le hace Así que vamos a ir rellenando con mi voz, chicos Lo siento, pero Y se lo estira así como Chapo, juegan Tomala Perdón Chapo Sin palabras ¿Cuál es este? Completale ya Juego libre Hubo un despertar Completa Ya terminamos el despertar de la fuerza Oficialmente terminamos el juego, chicos Lo que es toda la historia, ¿no? Ahora me falta el farm No sé si es servidor de farming O Podríamos ir a Twitch Con farming Porque eso ya es también Tiene copy la música Así que podríamos simplemente Disfrutarlo ya Total, ya es farming Los videos ya quedaron ¿Viste? Faltan muchas cosas que no puedes obtener Si no haces el El juego libre Que el juego libre te deja usar Cualquiera de estos personajes Estando dentro de Cada escenario ¿Viste? Modo historia completado Ahora Explora la galaxia Para alcanzar el 100% Dice terminar historia Vamos a ver de qué se trata ¿Qué? ¿La están enseñando a Finn? Espérate Está Hanson Ok Estas son las Las partes cómicas Que son los bloopers General Organa Tienen escudos defensivos Que nuestras naves No pueden penetrar Entraremos y atacaremos El oscilador con todo Sáquenme de aquí Ahora ¡Señor! ¡Sí, señor! Pulsa el botón rojo Suena muy molesta ¿Y si la dejamos ahí? ¿Te escuché? El otro botón rojo Te estoy esperando Señora Lo siento, señora No quiero decirles nada Pero me faltan El 71% De juego ¿Cómo te atreves? Ahora puedes explorar Toda la galaxia de Star Wars Puedes usar cualquier personaje En modo libre Bueno chicos Vamos a dejar el video hasta acá Espero que les haya gustado La historia Estoy por jugar Otros jueguillos de Lego Me gustó muchísimo Este era el primer Lego Que yo jugaba Me gustó muchísimo Espero que los otros Legos También tengan Mucho Mucha música Bueno Es parte importante De De la historia Pero Lamentablemente Por copy No la podemos dejar Aún así Los vamos a traer El que tengo en lista Es El Hoyt De De Señor de los Anillos Y también tengo La colección de Harry Potter El 1 y el 2 Y tengo Marvel Avengers Así que Ahí tengo Bastante Para seguir jugando Lo que es Lego Igual Les cuento Yo voy a seguir Avanzando en esto Porque Que sea tan poquito El porcentaje Completado del juego Que tengo Me afecta Afecta Mi Lego Game Así que Eso Hasta acá Entonces El video de hoy Espero que les haya gustado Si es así Por favor Denle like Lo pueden compartir Con sus amigos Suscribirse Si nos han suscrito Y como siempre Les digo Nos estaremos Leyendo en los comentarios Que estén Muy Muy bien Adiós Adiós